... ... Comencemos José, ¿de qué trata tu sección? Anime en todas sus variedades, noticias y actualidad. Este nuevo anime no tiene nada que traer en estreno recientemente, pero si un trailer. Este juego se especializa tanto para profesores y alumnos que busquen enseñar y aprender a programar. La primera película de la que les voy a hablar se llama Juego de Faltar. ¡Gracias!